¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? En Estado de Inconveniente, una entrevista más aquí en esta ocasión. Estamos en Querétaro. Es la primera vez que salgo de mi oficina, pero si no, no podíamos entrevistar a Ricardo Anaya. Ricardo, muchas gracias, de verdad. Aprecio muchísimo que me hayas dado la entrevista. Él es el candidato a Coalición por México al frente. Antes que nada, pues, gracias, Ricardo. Me gustaría que me dijeras, tú eres de aquí, de Querétaro, ¿no? Sí, de aquí, de Querétaro. Sí, aquí crecí, aquí estudié, aquí me enamoré, aquí me casé, aquí nacieron mis tres hijos, de tal manera que le tengo un cariño enorme a Querétaro. ¿Tus padres son de aquí también? No, de la Ciudad de México, pero nosotros nos venimos cuando yo era muy chiquito y por eso, pues, toda la vida. Nací en la Ciudad de México, pero me vine de muy chico a Querétaro. Aquí estudié primaria, secundaria, todo. La universidad aquí, en la Universidad Pública de Querétaro, en la Autónoma de Querétaro. Sí, de hecho, te recibiste, aquí terminaste la carrera y luego fuiste profesor. Fuiste, es impresionante la cantidad de estudios que tienes, te lo tengo que decir, la verdad. Me impresiona, pero eso llama la atención porque de verdad creo que desde muy joven te ha gustado el rollo de la política. Pero en aquel entonces, Ricardo, cuéntame, por favor, ¿qué México veías cuando estabas tú estudiando en la preparatoria? ¿A quién era el presidente? ¿A quién admirabas? ¿Veías a un México realmente lastimado por corrupción y por unidad ya? ¿Cómo veías a ese México? Sí, confiante. ¿En aquel entonces? Como que tuve muy claro prácticamente desde que entré a la prepa que me quería dedicar a la política, al servicio público. Siempre tuve claro que era una profesión en la que si haces bien las cosas, burro, puedes ayudar a muchísima gente. También es cierto que cuando se hacen las cosas mal, se destruyen la vida de muchísimas personas. Y creo que lo que le ha faltado a México es tener buenos gobiernos. Porque México lo tiene todo. Tiene gente maravillosa, gente trabajadorcísima, muchísimos recursos naturales, pero ha habido muy malos gobiernos, mucha corrupción y siempre he estado convencido de que eso lo podemos cambiar. Y por eso quiero ser presidente, para darle a México un gobierno honesto y un gobierno de resultados. A ver, Ricardo, pero dime una cosa. A mí lo que se me hace increíble, ¿por qué hemos tenido esos gobiernos? Será como dice por ahí Alejandro González, señores tú, tenemos el gobierno que nos merecemos. Lo que pasa es que la corrupción sí es el problema más grave que tenemos en México. Porque no se ha entendido que cuando se asume un cargo público es para ayudar a los demás, para servir, no para servirse del cargo. Históricamente el político creyó que de lo que se trataba era de aprovechar el puesto público. Y la bronca es la impunidad. Porque cuando no hay consecuencias, cuando la regla general es que el corrupto se sale con la suya y sucede una y otra vez, pues cada vez hay más corrupción. Yo veo, por ejemplo, la gente que vive en Tijuana y cruzan la frontera a San Diego, ¿por qué bajan la velocidad? ¿Por qué no tiran nada por la ventana? ¿Por qué no hay impunidad? Porque sabes que el castigo es severo. Y se cruzan las banquetas en las esquinas, pero las caes en las esquinas, no en medio. Pues eso es lo que tenemos que hacer en el país. Que haya orden, que se cumpla la ley. Que no le den mordida al policía. Y que el corrupto pague las consecuencias. Y no nada más el policía, sino también el que corrompa al policía. Claro, todos. Y que el político corrupto pague las consecuencias, devuelva a los robados, se vaya a la cárcel. Y cuando haya consecuencias, va a disminuir de manera drástica la corrupción. Ricardo, las encuestas marcan que estás acercándote ya mucho, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ¿tú crees que esto ya se confirma una carrera, o un debate, o una guerra ya entre dos? Bueno, no guerra. Estoy convencido de que es entre dos. No veo ninguna posibilidad para el PRI. Prácticamente desde el último debate quedó muy claro que la única coalición que le puede ganar a López Obrador es la nuestra. Tenemos visiones muy distintas de lo que hay que hacer para el país. Y estoy convencido que vamos a ganar. Convencido que vamos a ganar de manera contundente el primero de julio y que vamos a ser un muy buen gobierno. Ahora, yo veo en las propuestas de los candidatos, aparte de darse con un H, que de repente yo lo comparto, no es mi manera de pensar así, sino dar propuestas. Tú has dado, eres una persona muy brillante, lo tengo que decir, no es que esté aquí la misconeándote. Aquí es apartidista. No tengo camiseta de ninguna empresa aquí. Aquí es mi programa en estado inconveniente. Dime algo. Han hablado de mucho, hasta de la gente de la tercera edad, pero los jóvenes los tienen de alguna manera olvidados. Tú hablaste de un jacatón, ¿cómo se llaman estos? Sí, un jacatón. Y siento como que se olvidó un poquito. ¿Qué hay para los jóvenes? Gente, que así arrancamos la campaña. El primer evento fue un jacatón, que es un maratón de propuestas. 1.200 jóvenes de todos los estados de la República Mexicana, durante 12 horas, sin descanso. Empezó a las 10 de la noche, termina a las 10 de la mañana. Conferencias, foros, mesas redondas, para construir propuestas, sobre todo utilizando la tecnología para resolver problemas. Yo estoy convencido de que los jóvenes tienen que jugar un papel fundamental en la transformación del país. Porque los jóvenes nacimos con la tecnología, y la tecnología puede ayudar a mejorar la vida de las personas. Ahora, también debo decirte que creo que más que un relevo generacional, pues lo que tiene que haber es un diálogo entre generaciones. De tal manera que los jóvenes puedan aportar lo que les corresponde, energía, fuerza, determinación, tecnología, pero también aprovechar la experiencia de quienes han vivido muchas cosas antes. Y cuando tú combinas esas dos cosas, juventud con experiencia, la verdad es que sale lo mejor para el país. Tres propuestas para jóvenes. ¿Qué harías? En caso de ser presidente de la República. Lo más importante, a Tony Blair le preguntaron alguna vez que para los jóvenes cuáles eran sus tres prioridades. Y dijo, la primera educación, la segunda educación y la tercera educación. Es que sí es por mucho lo más importante. Porque cuando tú a un joven le das una buena educación de calidad, esto implica también condiciones para que puedas seguir estudiando, una beca, transporte. Si tú al joven le das una educación de calidad, el joven por sí mismo va a salir adelante. Los jóvenes no quieren limosna. Lo que los jóvenes quieren son oportunidades. Y trabajo, claro. Y la mayor oportunidad es la educación. Ahora, a partir de ahí hay que generar oportunidades, porque también está pasando que muchos jóvenes recién egresados no encuentran trabajo. Ahí está el otro reto. Educación y trabajo. Fíjate, Ricardo, yo he visto, cuando hay desgracias, digo, terriblemente lo que acaba de pasar con los terremotos, todo ese rollo, donde principalmente le pegan, es lamentable que no se les ocurra a los gobiernos, donde le pegan es a la educación mucho y dos, a lo que es el sector salud. ¿Estás de acuerdo conmigo? De repente les recortan, porque digo, mi sobrino trabaja en un hospital y de repente les recortan esas cosas. Pero el principal problema de este país es la educación. ¿Cómo hacerle para crecer más escuelas, para que haya otras, no sé, más oportunidades para todos ellos? Mira, son dos retos principales. El primero es de cobertura. Es decir, que más jóvenes tengan la oportunidad de estudiar. En la OCDE, el promedio es que más o menos siete de cada diez jóvenes en edad de estar estudiando, sí están estudiando. En México no llegamos ni al 4%. Son muchísimos los rechazados de las universidades después de los exámenes de admisión. Entonces, el primer gran reto es cobertura. Que los jóvenes tengan oportunidad y que nadie, por falta de recursos, se quede sin la oportunidad de estudiar. Y el segundo gran reto es el del modelo educativo. Porque el mundo está cambiando a una velocidad rapidísima. Rápido a 10.000. No es como era hace 30 años o hace 50, que terminabas una carrera, conseguías un trabajo y quizá durabas 20 años en ese trabajo y cuando mucho tenías, tres trabajos a lo largo de tu vida. Eso ya no va a existir. Siete de cada diez empleos. Para el 2030 van a ser empleos que hoy no conocemos, que todavía no existen. Actividades que hoy ni siquiera imaginamos. Donde necesitamos un nuevo modelo educativo. Que sea mucho más flexible, que no te ponga a memorizar, que te enseñe a pensar, de tal manera que te puedas reinventar a lo largo de tu vida en este mundo que va a ser muy cambiante. Entonces, cobertura y modelo educativo. A ver, Ricardo, rápidamente, porque vamos a llegar a tu cita. Al evento. Fíjate, una cosa que me llama la atención, en todos los restaurantes o pláticas que escuchas, yo que salgo de repente mucho en televisión, en de repente en restaurantes, amigos, hasta el medio artístico, qué miedo si gana Andrés Manuel López Obrador, qué miedo. Momento, perdón, no es que yo lo esté defendiendo, pero a ver, a mí me da más miedo, te lo digo, y vamos a meternos en el tema de seguridad rápidamente, me da más miedo salir de mi calle, no sé, a cuatro cuadras y no sé si me van a asaltar o me van a violar a mi mujer si vengo caminando. Peor aún, en las calles no hay servicios, yo ando en Vespa, Ricardo, todo el tiempo, de verdad, en Vespa, y es un volado regresar a mi casa y no sé si voy a llegar porque hay coladeras abiertas, baches, no hay servicios, es un desastre. Eso es más miedo que gana, yo creo que Andrés Manuel López Obrador. A ver, te diría dos cosas. El tema de seguridad y servicios. Primero el tema de la seguridad, tienes toda la razón. O sea, 2017 es el año con más violencia de los últimos 20 años. Por eso no es una exageración decir que estamos peor que nunca. Sí llegó a niveles ya absolutamente insostenibles. Es intolerante. Y además lo tenemos prácticamente generalizado en todo el país. O sea, de 2014 a la fecha, la violencia ha aumentado en 29 de los 32 estados, prácticamente en todos. Ahora, contestando a tu segunda pregunta, ¿cuál sí es el problema con este compañero? Que para que haya inversión y crecimiento económico, la clave es que haya confianza. Porque nadie invierte su dinero si no hay confianza, si no hay certidumbre. Entonces, sus pleitos estos con los empresarios que dicen que son una minoría rapaz, yo no voy a defender a los empresarios, no me interesa defenderlos. El problema es que ese tipo de actitudes se han visto... Asustan a la inversión. Sí. Y cuando no hay inversión, no hay empleo. Y cuando no hay empleo, ¿quién paga los platos rotos? Pues no es el empresario, es la gente. Entonces, esa es la bronca de ese tipo de actitudes, digamos, medio fanfarronas, de pleito con los empresarios que no le ayudan en nada al país. Fíjate, tengo una pregunta aquí. ¿Cómo romper la visión de El México me mantiene? De estos gobiernos asistencialistas. Yo creo que, primero, no hay mejor política social que el empleo. O sea, si tú a 99, 100 mexicanos les preguntas ¿qué prefieres? Una despensa, una dádiva o un trabajo bien pagado, 99 o más te van a decir quiero un trabajo. La gente quiere trabajar. Ahora, no hay que perder de vista y en esto creo que no hay que ser insensibles que hay 10 millones de personas en México, 10 millones que están en pobreza extrema, que no saben qué van a comer al día siguiente, que no tienen un trabajo fijo y ahí es donde tiene que haber un mínimo de solidaridad como sociedad mexicana. Para eso pagamos todos impuestos, para que haya un ejercicio de redistribución, para darles la mano a los que se rezagan, de tal manera que una cosa no está peleada con la otra. Tiene que haber una política de crecimiento económico para que la gente encuentre trabajo, pero también, por el otro lado, tiene que haber una política social que establezca una red para que nadie caiga, para que nadie esté en condiciones, por ejemplo, de no tener lo indispensable, de no tener para comer. Yo estoy convencido, se deben combinar ambas cosas, crecimiento económico, pero también una política social solidaria. Fíjate, venimos caminando en las calles, rodando en las calles de Querétaro y Querétaro, quiero decirles que es una de las ciudades que ha crecido, su desarrollo es impresionante, de verdad, su competitividad es maravillosa. ¿Cómo llevarlo, Ricardo, esto a todo el país? Este crecimiento maravilloso de esta ciudad. La enorme diferencia entre los estados que están teniendo mucho desarrollo económico y los que están teniendo menos desarrollo económico no tiene que ver con la gente. La gente es trabajadora en todo el país. En muchos de los casos el rezago es de infraestructura. Es decir, ¿por qué una planta sí se instala en Querétaro y le da mucho trabajo a la gente? ¿Y por qué en ciertos estados del sureste no se instalaría? Por un tema de carreteras, de vías de tren, de puertos, de aeropuertos, puertos secos. Es decir, la infraestructura es un asunto fundamental. Lo que tenemos que hacer con el sureste del país es emparejarlo porque ahí también hay desigualdad. No solo hay desigualdad en las personas, también hay una enorme desigualdad en cuanto a la infraestructura que tienen unos estados y la infraestructura que tienen otros. Y mientras el gobierno no construye infraestructura de calidad en esos otros estados, no se van a poder emparejar en el desarrollo del país. Claro, respetando la vocación de cada estado. La infraestructura en el sureste te puede servir sobre todo para agroindustria, no necesariamente para poner una planta automotriz, pero al final es valor agregado, son empleos, es trabajo para la gente y es progreso. ¿Tú estás a favor, Ricardo, de descentralizar? Por ejemplo, es increíble que la Secretaría de Pesca esté en la Ciudad de México. Son cosas que yo de repente digo, no puede ser. La Secretaría de Pesca, la Marina, es decir, descentralizar de alguna manera para un poquito desahogar el rollo de la Ciudad de México. ¿Estás a favor de eso, o en contra? Mira, sí se puede descentralizar, pero también se tiene que hacer, digamos, de manera sensata. Sí, claro. Porque tú no puedes de un día para otro decirle a toda la gente que trabaja en un lugar que se van a ir a vivir a otra parte del país. Es algo que se tiene que hacer no como una, digamos, promesa irresponsable de campaña, sino como un verdadero programa que te permita de una manera razonable cuando verdaderamente seas sensato a hacerlo. Oye, Ricardo, a ver, cambiando un poquito, bueno, dime, ¿cómo podrías de alguna manera reconstruir ese tejido social que de repente está muy, de alguna manera muy marcado, muy dañado, muy, se ve luego, luego en la balanza como muy separado? ¿Cómo reconstruir? ¿Cómo volver a, pues, hacer ese México padre que todo el mundo, pues, se vea la diferencia? Sí, tiene que ser la consecuencia de resolver los grandes problemas del país. Primero está el tema de la corrupción. O sea, habiendo tantas carencias, pues, es de veras inaceptable que los políticos corruptos se roben el dinero de la gente. Segundo, hay que resolver el problema de la seguridad. Hoy los vecinos ya no confían entre sí, ya no se hablan porque hay un clima de inseguridad que se ha vuelto, como decíamos hace rato, terrible. Tercero, necesitamos una política social bien planteada para que nos podamos emparejar, invertir en educación, tener buenos espacios públicos, parques, jardines, ciudades bien iluminadas. En la medida en la que vayamos resolviendo los distintos rezagos que tiene el país, eso que llaman tejido social, se va a recuperar como algún día lo tuvimos en el país, donde la gente pueda vivir mejor, donde confiemos unos en otros, donde nos ayudemos a salir adelante y creo que en eso tiene mucho que hacer la gente, pero también tiene muchísimo que poner el gobierno. tres cosas y terminamos. La primera, a ver, dime algo, tú de alguna manera crees que, ¿sabes dónde te estás metiendo, Ricardo? Sí, sí, ¿sabes dónde te estás metiendo? Es decir, ¿qué dice tu familia? Es decir, tu esposa, tus hijos, están muy chiquitos, pero ¿qué dicen? No puedo creer, ¿sabes la bronca que te estás metiendo? Yo te podría preguntar lo mismo a ti. Las cosas importantes en la vida nunca son fáciles. Al final, cuando uno escoge... Hay un medio comercial por ahí, ¿te acuerdas? Que decía, cualquiera las harías si fueran fáciles, ¿no? Claro, lo que vale la pena en la vida no es fácil. La política es muy dura porque hay una competencia feroz, porque hay gente que juega muy sucio, pero también da una enorme satisfacción saber que puedes ayudar a transformarle la vida a los demás, que puedes mejorar tu país. El reto es ese, que cada quien desde la responsabilidad que tengamos desde nuestra trinchera, pongamos lo mejor de nosotros mismos para sacar adelante a México. La segunda, ¿duermes tranquilo? Sí, duermo tranquilo. ¿Cuatro horas o tres? Yo creo que es porque tengo la conciencia muy tranquila. Pero no te levantes de repente y dices, no con ideas. En campaña se duerme poco. Nosotros tenemos rueda de prensa todos los días a las siete, entonces yo me levanto a las cinco, hay que preparar la rueda de prensa, luego llegar a donde la damos, pero las horas que duermo las duermo muy bien. Te veo muy delgado. Tengo la conciencia tranquila. ¿Cómo bien hago ejercicio? ¿A qué hora lo haces? ¿A qué hora lo haces? No, ahorita en campaña es muy complicado, pero son periodos. Nos quedan ahorita 50 días más o menos de campaña. Vamos a ganar y vamos a regresar a la rutina del ejercicio. Con esto voy a cerrar una cosa. Te voy a decir cuatro o cinco palabras lo que te venga a la mente inmediatamente. ¿Te parece? Sale. Enrique Peñanito. Presidente. Que tiene que cambiar ese partido porque están haciendo las cosas muy mal. Andrés Manuel López Obrador. Un contrincante. ¿Mid? La continuidad que no queremos. ¿A Naya? El futuro. Vamos a ganar la elección y le vamos a dar a México un buen gobierno. Jorge Van Rangue. Un buen amigo. Alguien que nos ha hecho reír, que nos ha informado y que yo te agradezco mucho esta oportunidad. Muchas gracias y por último, ¿dónde está el bocho rojo el que pasabas en el 84 por tus amigas para irte a comer o a cenar? Ese fue mi primer coche. Un bocho rojo. Pues quién sabe dónde estará ese bocho rojo. Lo vendí hace muchos años. Nos despedimos de este joven Pisis de 39 años, 25 de febrero. Gracias. Jorge Van Rangue. Ricardo Anaya. Ya lo saben. Nos vemos la próxima.